hola gente maravillosa hoy voy a limpiar este estante de la del armario de la cocina estoy haciendo limpieza de la zona 1 la zona 1 en mi casa es la cocina y voy a quitar todo porque para poder limpiar primero tienes que sacar todo lo que tienes dentro hace ya creo que un año año y medio que compré estas cajas que son muy prácticas para ordenar y meter las cosas dentro veis no sé si lo apreciáis porque este teléfono no graba muy bien y hay poca luz en esta cocina pero bueno ahí tenía vertido un poco de harina que hay que limpiar todo eso hay que limpiarlo y todo esto son infusiones que tengo ahí guardadas en esa caja y hay que revisar muy bien una por uno por si están caducadas o están estropeadas mira esto ya no suelo guardarlo así solo con la caja vamos a ver dónde tiene la fecha de caducidad hay que mirar si está caducado y si está caducado pues se tira y hay que hacer depuración y limpieza y a ver o pues si está caducada esta también está caducada así que fuera todo aquello que esté caducado va a ir fuera está caducado desde el 22 así que nada acuera mirar esto es la panela que he hecho un corto antes un short donde explicado que la panela no se caduca y creo que lo he metido aquí en este vídeo también y bueno pues aquí tenéis la panela he revisado bien que no tenga ningún bicho nada por dentro porque no sé por qué la he guardado abierta y para que no se estropee es preferible guardar todo en tarros de cristal para que no le entre ningún bicho ni polillas de estas que hay veces que salen que son como mariposas que se ven volando por las cocinas pues eso hay que hay que evitarlo de esta forma se evita porque es que el cristal no lo pueden atravesar atravesar los bichos mira aquí os lo cuento en este pequeño short que he hecho que la panela efectivamente no caduca viene puesto en el bote esto es repitir un poco pero es que se me ha colado dentro del vídeo y no tengo ahora mucho tiempo que me tengo que ir a hacer una visita voy a ir a una residencia a ver a un tío mío y entonces no tengo mucho tiempo y esto lo estoy editando deprisa corriendo si estoy muy ocupada tengo mucho que hacer bueno aquí guardo el azúcar este moreno o panela y lo tapó y así los bichos no pueden entrar y esto lo tienes que hacer también con la pasta lo vamos los macarrones los espaguetis el arroz la harina las legumbres todo lo que sean harinas e hidratos de carbono llama mucho la atención de la polilla y los bichos mira esto ya no me gusta guardarlo así en las cajas porque esto también lo pueden atravesar los bichos el cartón y entonces es preferible guardarlo en tarros de cristal o incluso en una cajita de metálica yo tengo una caja metálica donde tengo también infusiones que tengo que mirar que no hayan caducado también ahí estoy enseñando la caja para que veáis que no tiene nada está limpio pero bueno hay que comprobarlo verdad hay que mirar el fondo de todas las cajas por si han entrado bichos bueno aquí tengo estas infusiones hay una que lleva regaliz que está buenísima que es en forma de pirámide de mercadona pero también me han caducado no vuelvo a comprar tantas infusiones este es un consejo que os doy también comprar siempre aquello que vayáis a consumir si no lo vais a gastar no lo compréis porque se os caduca se os estropea y todo lo que sea tirar comida es tirar dinero eso lo tengo claro mira eran estas están buenísimas están muy ricas pero se han estropeado así que todo esto va a la basura porque están caducadas la otra también y ahora ya guardo aquí de forma ordenada las infusiones que estaban sin caducar que están nuevas y recortó el cartón donde pone cuando caduca y así sé cuando caduca bueno aquí tenemos esto el armario que ahora le voy a dar con un poquito de desinfectante y una balleta de microfibra yo lo que hago es que le doy con alcohol de limpieza reducido con agua una parte de alcohol y tres partes de agua y ya desinfecta veis la balleta como ha quedado llena de harina eso es que se ha vertido algo de harina y se ha quedado ahí debajo de la caja y todo eso pueden venir bichos a comerse esa harina por eso hay que hacer limpieza y esto no tardan ni 15 minutos en sacarlo limpiarlo volver a colocar mirar qué productos están caducados que van a la basura eso en 15 minutos se puede hacer bueno pues esta caja está lista la he fregado con un lavavajillas normal y la he puesto ahí y ahora como me sobra espacio al no están las cajas de infusiones lo que voy a hacer es meter aquí este café que he comprado para la gratasimo que lo he comprado por cierto en su página web y sale más barato que los supermercados sobre todo si compras cantidades más grandes no cinco cajas o diez cajas eso hace que esté más o sea que te salga más económico y tienen también ofertas allí en su web y te va a salir siempre más barato además si registras tu cafetera si hace poco que las comprado también te dan descuento un 10% de descuento en productos bueno como no me ha cabido todo en la caja metálica lo voy a meter en tarros de cristal también y ahí le coloco cuando caduca el cartón de cuando va a caducar y cierro la tapa y ya se guarda esto es una infusión drenante que venden en mercadona muy interesante para adelgazar también y si no te gusta beber agua pues así con las infusiones bebes agua mira qué guay qué bonito queda todo ordenado todo ordenador y he metido papilla vamos yo no tengo niños pequeños son para mi madre que tiene gastritis la señora ya es mayor y alguna noche le hago también papillas mira os enseño esta parte que antes no la he enseñado porque me daba un poco de vergüenza de cómo estaba esta parte desordenada y ahora ya queda más ordenada y la cajita de las infusiones se entrofa la de mi madre y aquí las cositas estas de papel de albar adiós